¡Muy bien, ustedes dos! ¡Fuera! Y ni siquiera piensen en pasear sus cráneos vacíos aquí por el resto del día. O mañana, o la próxima semana. Calamardo es increíble. ¡Sí, también! Cielos, Patricio. ¿Crees que Calamardo estaba tratando de decirnos algo? ¡Sí! ¡Así es! Se llaman buenos vecinos y son lo peor de lo peor del mundo. ¡Oh! ¡No merecen usar ese fresco! Cielos, Patricio. Quizás el presidente Calamardo tiene razón. Sí. Supongo que no somos buenos vecinos después de todo. ¡No lo son! ¡Son unos vecinos espantosos! ¡Y dejen de llamarme presidente! Ven, vámonos. Solo quedan tres horas de mi domingo. Solo lo consumieron todo. Ni siquiera llegué a leer el periódico dominical. Aquí tienes tu diario dominical, Calamardo. ¡Disfrútalo, cariños, Bob Esponja! ¡Buenos vecinos! ¡Mitro! Ol, líbrese de los intrusos para siempre. Nuevo sistema de seguridad 5.000. Instalación gratis. Sistema activado. Bueno, con eso bastará. ¡Presidente Calamardo! ¡Qué demonios! Por este medio le obsequiamos este delicioso pastel. Nos disculpamos por molestarte tanto. ¡Sistema de seguridad! ¡Alerta de intrusos, intrusos, intrusos! ¿Qué pasa contigo? ¡Amenaza no detectada! ¡Oh, artefacto infernal! Voy a enviarte al montón de chatarra del que viniste, ¿sabes? ¡Amenaza detectada! ¿Qué está pasando? ¡Amenaza detectada! ¡Ódigo rojo! ¡Ódigo rojo! ¡Es como una feria de atracciones! ¡Corran por su vida! ¡Amena diablos! ¿Qué estás haciendo? Solo queda media hora de mi tiempo. Y los soquetes tomaron mi casa. Eso significa que esos bobos no estarán por aquí para fastidiarme. Justo lo que he estado esperando. ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a relajarme aunque me muera, sí. ¡Fuego! Vaya, la casa de Calamardo está destruyendo el vecindario. ¡Tenemos que apagar esta cosa! No, esto no es. ¿No? No. Este tampoco es. Ah, esta relajación dominical de veras me vino muy bien. ¿Dónde buscar? Este botón de apagado parece sospechoso. ¡Lo logramos, Patricio! ¿Presidente Calamardo? No, 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 no. No digan nada más. Todo fue culpa mía. Yo, yo era quien quería relajarse el domingo. Ahora, si fueran tan amables de irse, para que pueda estar listo para el trabajo mañana. Señor presidente... Solo queríamos... ¡Salgan de mi casa ahora! ¿Eh? ¡Ahí está! ¿Usted es el dueño de esta casa? ¡Sí! ¡Sí, lo soy! Entonces, en nombre de los ciudadanos de fondo de bikini, le entrego esta citación judicial. Para pagar por la destrucción de nuestra ciudad, estará haciendo servicio comunitario todos los domingos por el resto de su vida. Oye, Calamardo, ¿tú también tienes uno de esos? ¡Esto será grandioso! ¡Nosotros tres limpiando fondo de bikini! Bueno, nos vemos el próximo domingo, presidente Calamardo.